No, en serio, ¿os gusta? Está guapo el puto Lapra, eh O sea, está hecho con la mierda esta de Hamabets Me lo regaló mi novio y coño, está bastante chulo O sea, lo tengo que colgado, lo tengo que volver a poner Pero bueno, vamos a lo que vamos Ustedes estarían diciendo, lugares, ¿qué coño hace subiendo dos vídeos el mismo día encima sin grillo? Vale, pues he subido antes el vídeo random este que he subido a las 7 y media Y total, que me ha salido recomendados una animación de Pokémon Que tenía bastante buena pinta, ¿vale? Y le digo, mira, ¿podría hacer una vídeo-reacción de esto? Y le he preguntado al creador si podía hacerlo Y total, que me ha contestado 5 minutos O sea, puto amo, muchas gracias Por cierto, tenéis su canal en la descripción y el vídeo original Así que sin más dilatación, vamos a comenzar con la vídeo-reacción Vamos a ponernos los casquitos, los casquitos Porque si no, no escuchamos la animación Que por cierto, no tiene doblaje, ¿vale? No tiene doblaje, por lo tanto, no lo podemos doblar Mi primera impresión fue, mira, puedo hacer un doblaje de esto Pero no, no, no tiene doblaje La he mirado por encima y no hay voces, ¿vale? Lo siento mucho Así que, vamos a empezar con ella Y ahora sí, en 3, 2, 1, ya ¿Qué cojones es eso? Esto era el alto mando de... ¿de qué generación? De la quinta, pero está inmuna Quick Attack es el nombre de la animación O sea, ataque rápido en español, ¿vale? Ataques rápidos, por así decirlo Oh, me encanta este mando sonora, tío Un spam de tentacules en el agua O sea, es que sí, en joven era tentacules por todos lados Me cago en todo Esto es del Pokémon rojo What the fuck Eso era... La de la plataforma esta que te... Se pone a girar You spin my hand No me acuerdo la canción, vale, dejadme Game Freak HD HQ Mi papá trabaja aquí ¿Qué cojones? Las oficinas de Game Freak... Oh, una Pokéfusión Ay, un Bidoof ¿What? Un D&D de Raichu de Pikachu ¿What? ¿Qué hace el Bidoof ese? No me... No me jodas Vale, ya tenemos una fusión para el Pokémon Fusión ¿Qué coño hace eso? Un Bidoof Toke o cómo se... Un Bidoof Toke o... Macho... Macho... Yo qué sé Macho Doof ¿Va a liberar al Wailord? ¿Va a liberarlo? ¡Qué asco, tío! Tiene un moco, tío ¡Qué puto esco! Adiós, Wailord El Wailord implant... Adiós, Premo Hostia, que se va... Oh... No WTF, tiempo estimado así En plan como si... Ocupase mucho espacio en el ordenador Como cuando eliminas algo Y está ahí el tío en plan de borrándolo Y ahora se está en plan... Subiendo en plan a la liberación O sea, está... Ala, la ha metido en Fai Ya no puede liberar al Wailord Demasiado... Ocupa demasiado espacio Eh, Giovanni WTF Giovanni El otro en plan de ya Estaba tomareadito... Hostia, que asco La ha vomitado, tío El otro estaba tomareado Desde haber dado 20.000 vueltas, tío Ah, un Mawile A ver qué es el Mawile Oh Se convierte en un Mega Mawile Ampharo se convierte en un Mega Ampharo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿What? Ese es mi padre tosiendo, ¿vale? ¿Qué cojones? Acaba de pasar aquí O sea, creo que es la animación más random que he visto en mi vida O sea, os lo juro que esta es la animación más random que he visto en mi vida O sea, ¿qué cojones? O sea, ahora mismo estoy en plan... ¿Qué acaba de pasar aquí? O sea, es que soy súper raro, tío Me ha molado porque el dibujo de la animación molaba un cojón Y yo qué sé Tenía una gracia en plan de que era todo dinámico Cada 10 segundos cambiaba de escena Pero ha sido súper random y súper raro, tío Tienes el canal suyo en la descripción del creador También en el vídeo original Y... ¿What the fuck? ¿Qué cojones? ¿O está de pasar? O sea, ¿what? Bueno, para que os espero que haya gustado la animación La tenéis en la descripción, como he dicho Por si la queréis ver sin mi cara en plan de... Y nos vemos mañana, espero, con Pokémon Fusion Un saludo y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete y hasta mañana! ¡Suscríbete y hasta mañana!